Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Recuerden, no tenemos otra, no hay botes de salvavidas, hay que cuidarla. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, comienza aquí el programa de CANO en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y en ese sentido, hoy queremos referirnos a las hermanas repúblicas de la patria grande latinoamericana y caribeña. Vaya que ha tenido buena andadura lo de la patria grande, lo hemos reivindicado y realmente se ha vuelto lo que queríamos por su posicionamiento. De manera que vamos a concentrarnos y después tenemos un invitado importantísimo, ya verán por qué. Y comencemos con la patria grande latinoamericana y caribeña con las siguientes informaciones. Ustedes saben que las referencias informativas de las nuevas agencias, ¿cuáles son las redes sociales? Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Colombia, Palestina. Bueno, vean esto, Evo Morales Ayma, el hermano Evo. De espaldas al pueblo humilde y masacrado por pedir democracia, Mesa exige la bancada del MAS reconocer al régimen autonombrado, inconstitucionalmente. No le interesa el dolor de las familias de nuestros hermanos indígenas masacrados, solo busca impunidad. Policías del gobierno de Juan TV, de facto, atacan manifestantes y condenan el golpe de Estado contra, los manifestantes que condenan, el golpe de Estado contra el hermano Evo Morales. Y Samuel Moncada dice, en estos momentos las grandes mayorías de Bolivia fundan la movilización por ciudades y campos contra la banda racista que asaltó el poder y entrega militares licencias para matar al pueblo. Aquí entran en Cochabamba al grito. Tu pajarita, dice, de manera nefasta, autorizan la intervención militar y policial en las plantas de Sencata, en Bolivia, y todavía, de manera descarada, dicen que no quiere violencia cuando es ella la que lo provoca. ¿Qué tenemos acá? Miren, miren cómo está esto, parece un teatro de operación. Están saliendo ya para avasallarnos, armados, contra los vecinos que no tenemos ni petardos, ni petardos para poder defendernos. Miles ya han entrado a la planta, compañeros. Allá abajo están gasificando más. Y como ven, la cola todavía está por taquiña. Miles, miles de huipo, ingesas, radio patrulla 110, PAC, y todos. Todavía sí va la cola. Ya han entrado aquí un centenar de... Bueno, Misión Verdad, dice, urgente. Una fuente militar alerta sobre las crecientes divisiones entre la policía y las Fuerzas Armadas. Samuel Moncada y selecciones en Bolivia fueron saboteadas por grupos neonazis que quemaron redes tribunales, electorales, regionales. Y hoy, jefe político de la banda fascista en el poder, reconoce que él pagó por la ejecución del crimen. Aquí la confesión. Fernando Camacho nos acompaña acá en Estudios para responder a todas esas preguntas que han quedado en el aire luego de estas declaraciones que dio uno de los detenidos por los destrozos en el Tribunal Electoral Departamental. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. ¿Cuánto dinero dio a usted a estos jóvenes? Buen día, Gabriela. Buen día, Santa Cruz. El dinero que se le dio al joven Subirana fueron 1.200 bolivianos. Tal y como él lo dice en su declaración, fueron solicitados para transporte y alimentación en la marcha. ¿Eso sale de las arcas del comité, de su bolsillo? De mi persona. ¿Por qué? ¿Para qué? Lo que pasa es que el joven Subirana pertenece a la Unión Juvenil de la Guardia y así como él, todas las instituciones que pertenecen se las colabora. La intención que tenían ellos era de asistir a una marcha por la distancia. No tenían las posibilidades de ir así a la marcha y me pide la posibilidad de darle los recursos de transporte y alimentación que él mismo lo dice en su declaración. Ya es un detalle de que gastó en esa plata justamente lo que es alimentación y transporte. Usualmente entonces se lo ayuda. ¿De esa manera usted ayuda a estas personas? Es mi primera vez, pero se le ayuda a todas. Se ayuda a las plataformas. Desde que venimos con las movilizaciones del 21F, se ha ayudado a marchas, a movilizaciones. Ahora, ¿la marcha era de universitarios? ¿Por qué él tenía que venir a apoyar desde la guardia? ¿Necesitaba dinero? Si no podía hacerlo, ¿por qué no se quedó nomás? No, justamente él quería ir a la marcha como universitario. Fue como muchos otros fueron. No solamente la universidad pública, sino las privadas. Y querían asistir a la marcha y querían. Y las palabras textuales fueron, queremos salir a las calles, queremos manifestarnos. No, es hora de que hagamos respetar en las calles. Queremos participar en esta marcha. Y obviamente necesitamos solamente el transporte y la alimentación que genera el traslado para la marcha. La cabeza del Comité Pro Santa Cruz acaba de iniciar. ¿Va a seguir apoyando a jóvenes cuando así lo soliciten? ¿O con esto ya va a evitar... No, voy a seguirlos apoyando. Voy a seguirlos apoyando. Yo considero que esta situación, más allá de lo que se le ha podido ayudar a él en el transporte, creo que ha sido honesto, por lo menos a pesar de la presión, el nombrarme. No ha dicho nada malo, es la verdad. Y la verdad es la que tiene que prevalecer. Y vamos a seguir apoyando, así como hemos apoyado con bandera, con refrigerio. Lo vamos a apoyar. Bueno, Anastasio García dice, militares bolivianos acribillaron a DAPA, el perro que era mascota de Evo Morales, exiliado en México hoy. Posteriormente pasaron por encima un tanque del ejército. ¡Qué barbaridad! Narcogobierno, la autoproclamada Janine Áñez, es la tía de un narcotraficante. Y esto es lo que tienen ahora. Misión verdad, urgente. En las próximas horas el gobierno, de facto en Bolivia, va a desatar una gran operación de persecución política contra ministros, viceministros y funcionarios públicos de alto nivel. Y esto es una alerta de las fuentes confiables. Bolivianos, 23 muertos, 15 heridos, 503 detenidos. Ecuador, 11 muertos, 1.340 heridos, 1.552 detenidos. Chile, 22 muertos, 2.200 heridos, 6.300 detenidos. Haití, ni se diga. La población está llamando a los militares asesinos, entre comillas. Evo Morales había reconciliado a las Fuerzas Armadas con la sociedad y particularmente con la ciudad del Alto. Militares ahora cuestionan la decisión del general Calimán de pedir la renuncia de Evo. ¡Vaya cambio! Alejandro Castillo, desde la planta de combustible de Sencata, el Alto. Policía y ejército del gobierno, de facto de Añez, ataca a los manifestantes disparando balas vivas y bombas lacrimógenas. Masacre en Bolivia, masacre en el Alto. Evo Morales Ayma, el coautor del golpe que atentó contra nuestra vida, mantiene y dice que viajé vacante, que dejé vacante la presidencia. Miente y miente. El asilo político no es incompatible con el ejercicio del cargo. Mesa, Camacho, ya lo saben. ¿Dónde están los derechos humanos? Por favor, señores, denle un alto a esta represión, asesinatos, persecuciones y basta de tanta ceguera política y humana, ¿no? Esto es inconcebible. Bien, esta es la realidad contundente que están viviendo nuestros hermanos. Urgente, urgente, urgente. Carabineros de Fuerzas Especiales acaban de lanzar una manifestante al río Mapocho, en Plaza Italia, sector Nonno. Miren, tirándola al río en Chile, carabineros viento. ¡Qué barbaridad! Catando del Mapocho lo que se pueda y, si es posible, con vida. Vaya honor para esos uniformes. Mereza, salga hasta ahí para que pueda pasar en la� attempts. Por otro lado, fuckamba. Para allá. Para allá. Acusación constitucional contra Sebastián Piñera por su responsabilidad política en las graves sistemáticas violaciones a derechos humanos durante el estado de emergencia y posteriormente. En este hilo se sintetizaron los fundamentales de la representación y esto lo dice uno de los acusados. Y en esa prensa dice, nos envían estas imágenes, así quedó la piel de uno de nuestros amigos luego de que lo mojara el agua de Guanaco en Concepción. Vean esto, no, si es agua con la que le disparamos, sí, que lo crean los ingenuos. Y hoy nos agredió las fuerzas especiales por estar identificados como grupo de primeros auxilios. Hasta arrojaron gas pimienta y lacrimógenas a la cabeza de una compañera. Los protegimos con nuestros escudos junto a los voluntarios del SAMU, Servicio Municipal de Urgencia. Vean esto. ¿Qué está pasando ese buen? Me ha cagado. ¿Dónde están? Ahí vienen, ahí vienen. Viste acá, primer auxilio. ¡Primero auxilio! ¡Eh, primer auxilio! ¡Primero auxilio aquí en la esquina! ¡Primero auxilio acá en la esquina! ¡Cholo con armas, con chutumares! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Oye, güey! ¡Corre, corre, corre! Prensa OPAL Chile. La indisciplina y la falta de profesionalismo de la fuerza pública de carabineros de Chile se está conociendo en todo el mundo. Se agrava más con un gobierno que no ejerce ningún control en los órganos del Estado, como la Policía Judicial de Chile, y que desestima graves denuncias contra los derechos humanos. Ya fue ingresada la denuncia a superintendencia por el sostenedor del Colegio San Valentín, que disparó a estudiantes en Maipú y hoy se ingresará al Ministerio Público. No haya situación. El universo, los exteriores de la Asamblea en Ecuador, CONAI, Ecuador, y los correístas celebran la decisión de la Asamblea de Ecuador de negar y archivar la Ley de Crecimiento Económico. Y siguen las noticias que no se ven en todas partes. De los indígenas, campesinos, cholos, montobios, compañeras y compañeros, transportistas, obreros, damas de casa, jubilados, estudiantes, absolutamente de toda la mayoría. Nadie nos vamos a acreditar, compañeras y compañeros, este chunfo del pueblo no vamos a acreditar a una organización, a un solo personaje. Aquí es el chunfo de todos. Por eso saludamos la unidad. Y aquí en adelante, para construir las políticas del Estado, el gobierno o los gobiernos necesitan escuchar al pueblo. ¡Unidad, unidad, unidad, unidad! ¡Unidad, unidad, unidad! Compañeros, primero hemos chunfado al derrogar el decreto 883. Hay que sentar a discutir aún, por eso llamamos a la unidad. Ahora tenemos que privilegiar este tiempo de la unidad. Cualquier diferencia política, cualquier diferencia que tengamos, el pueblo tiene que unir. Aquí para superar todos los problemas. Ahora más corrupción, ahora que le hagan juicio al presidente. ¿Qué espera? Asamblea de Ecuador. Gobierno, perdón, a deuda, por 12 millones. Al magnate Carlos Linn, nada menos. Pichincha universal, en vivo. El llamado a la muerte cruzada podría ser una jugarreta, pero si es verdad, podrían tener dos lecturas. La primera, amenazar a la Asamblea de Ecuador para que se aprueben las reformas económicas. Y la segunda, hacerlo y gobernar por decreto durante seis meses e imponer su agenda. Bueno, escuchemos. Las fuerzas sociales ya han dicho basta, han puesto un punto final. Y los aliados, los que fueron aliados durante los últimos tres años del gobierno, que son Creo y los socialcristianos, y los llamados independientes, entre comillas, que siempre han sido funcionales a la agenda del Ejecutivo, ya están empezando a pensar en los tiempos electorales y a virársele al gobierno. Entonces, con tan poca movilidad, nosotros podemos entender este llamado a la muerte cruzada de dos formas, si es que no es parte de una jugarreta. Podemos entender que es un forcejeo del gobierno, es una llamada de atención por parte del gobierno o del Ejecutivo hacia el Legislativo, a decir, yo todavía les puedo presionar con esto. Entonces, o voten a favor del próximo cuando nos vamos a muerte cruzada. Esa es la una lectura. Y la otra lectura es que no sea solo una amenaza en vano, sino que en realidad estén pensando en esta opción. Si es que el gobierno ya se da cuenta que no tiene la capacidad de imponer el cumplimiento de las alianzas que otorga le permitieron gobernar, entonces, el gobierno lo que puede hacer es llamar a muerte cruzada y eso le permitiría gobernar por decreto en aspectos económicos, ¿no es cierto?, durante seis meses y le permitiría imponer el programa del fondo sin pasar por la Asamblea. Bueno, Pucherito dice, esto pica y se extiende, después de esta derrota en la Asamblea Nacional de Ecuador, dos ministros del propio Lenín Moreno piden juicio a la ministra que organizó la represión y adelanto de elecciones, viva la Revolución Ciudadana. Y aquí, nada menos que derrota de Lenín Moreno, con 70 votos a favor, 32 en contra, 31 abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador acaba de rechazar y el proceso de archivar la Ley de Crecimiento Económico propuesta por Moreno. Le piensa prensa a estos muchachos se ganaron el respeto de todo el pueblo. ¡Aguante la primera línea! ¿Puedes dejar de verlo, este video y este audio? ¡Activa el audio! Nunca lo había imaginado, fueron años de maltrato, de guanes corruptos, de guanes de mierda, fueron los bros, los caros, las caras, quienes comenzaron con todo esto, pensaban que solo era el metro, ¿a dónde? Siempre era la misma guan, hermano, nos recriminaban porque uno vive en la pobla, porque somos gente humilde, buena para la pega, y vivimos teriles explotados. Todos estos guanos corruptos nos humillan todo el tiempo, hermano. Está entero mal que las mamitas no tengan salud ni jubilación digna, no tenemos que seguir a sí mismos. Me saco la chucha trabajando todos los días, hermano, y así esta guan no alcanza a dónde vivimos para trabajar, pero la riqueza se la llevan los puros guanos giles. Estar en la primera línea no estar jugando. El cuidar a nuestra familia que marcha es lo importante, porque los pacos son enteros abusivos, provocan, golpean, son enteros picados a vivos, son enteros peliculeros los culados, casi como les gusta golpear al pueblo, hermano. Nosotros estamos defendiendo al pueblo porque somos eso, somos el pueblo que lucha. Y en esta lucha nos va quedando clarito quiénes apoyan al pueblo y quiénes son los que golpean, los que discriminan. Hemos andado haciendo weas, sí, apañando a nuestra gente, sí, porque estamos en la misma. Es lo que queremos todos y es lo que queremos mejor para nuestra gente. Así que cabra y cabra, lo que estamos haciendo es necesario. Aquí estamos aprendiendo como hermanos. No nos conocemos todos, pero en la calle nos hemos hecho hermanos, compañeros, gente sin rostro, con la capucha, la máscara y esa es nuestra cara. Hemos aprendido todos estos días mucho más que lo que hemos aprendido en el liceo. En ustedes hemos confiado hasta la vida culiada, yo confío en ustedes y hemos compartido sentimientos y caliente de conciencia y dolor y experiencia, hermano. Así que cabra, tenemos que cuidarnos, tenemos que pelear, hasta que cambio esta hueá, somos todos uno, todos una misma capucha, todos un mismo rostro, el rostro espuelo, hermano. Me fui en la bola, cabra. Ahí los vemos, voy en camino. Aguante la primera línea, aguante el pueblo. ¿Sabes qué? Me corté ese dicho que le hago, y le despertó, es la que es. Wilfredo Cañizales dice, acaban de informar que el sindicato de educadores de Antioquia, en Adida, está siendo objeto de un allanamiento por parte de la fuerza pública. Todos a la calle, el 21. Iglesia Católica de Nicaragua ya perdió la vergüenza, maltrata al pueblo con sus ideas golpistas y ahora con sus puños. Iglesia profanada por curas, dice aquí. Y Pan TV, en Haití, al menos cuatro personas resultaron heridas de bala durante una manifestación contra el gobierno del presidente. Y el Jalba, el embajador israelí, fue invitado a dar una charla sobre la legitimidad de los asentamientos israelí en territorio ocupado de Palestina. cien mil veces criticados por la ONU, en la Facultad de Derecho, cuando comenzó, todos los estudiantes se levantaron y se fueron y dejaron el teatro vacío. Vaya ejemplo. Harvard, te ibas a dar bomba en Harvard, ¿no? Pues miren esto. Llega el conferencista y todos los estudiantes de Harvard, a una, se retiran indignados por la forma que tratan a palestinos y a otra gente. Ahora van a decir que esto es antisemitismo. por favor. Lo dejaron solo, todos a una. Estaba a sala llena y nada menos que en Harvard. Llegó y se fueron todos. Compatriotas uruguayas y uruguayos, respetuosamente refiero, véanse en el espejo. nos preguntan los que nos ven andando. ¿Para qué para que pelarse las patas si es tan lento el cambio? ¿Para qué perseguimos la utopía? Si cabrón se refiero, compatriotas uruguayos de la patria grande, véanse en el espejo de otras hermanas, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Colombia, Palestina. De corazón le refiero y recuerdo el triste pasado de algunos, tal vez lo olvidaron. No voten por la derecha, por el Fondo Monetario Internacional, por los representantes de la dictadura ya largamente superada. Las soluciones no están en la derecha, las soluciones no están con los reaccionarios, las soluciones están en el poder popular. Vean este video. Compartamos esto. ¡Vamos andando! Para que brille el sol y el corazón seguimos luchando. Para que brille el sol y el corazón vamos andando. Para que brille el sol y el corazón seguimos luchando. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Para que los juristes vivan realidades vamos soñando. Para que los que menos tienen sean los más privilegiados. Para que el futuro sea justicia y no pasado. Cuando un miedo avanza vive se viene el cuantón. Para que no se sobre el corazón vamos andando. Para que brille el sol y el corazón seguimos luchando. Para que brille el sol y el corazón vamos andando. Es por vos, es por todas, es por todos. Martínez Presidente. Y ahora de la hermana Hispán TV, medios, polimedios, Irán, reable planta nuclear, Fordo, pesadillas de enemigos. Manifestantes. La reducción de sus compromisos en el acuerdo nuclear firmado en 2015 ante la incapacidad de las potencias del mundo a compensar la salida unilateral de Estados Unidos del pacto. Mediante este paso Irán activa nuevas centrifugadoras IR-6 y acelera el enriquecimiento de uranio con el gas UF-6, todo ello bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entre tanto, los otros signatarios del acuerdo instan a Irán a seguir cumpliendo con sus obligaciones, como si se hubieran olvidado de que hace un año Estados Unidos salió del convenio y reinstauró todas las sanciones unilaterales contra Irán. Ahora veamos cómo los medios se posicionan ante la noticia. El cuarto paso podría dar el choque más duro a la contraparte, pues la reanudación de actividades en la central de Fordo debido a su condición estratégica es una pesadilla, considera la agencia Tasmin. Irán está desarrollando su plan nuclear sin desafío alguno, porque tanto el premier israelí como su principal aliado Donald Trump están atrapados en problemas legales y políticos domésticos, opina Bloomberg. The Independent cree que el mundo simpatiza más con Irán que con Estados Unidos en la disputa nuclear, ya que fue Trump quien violó el acuerdo mientras Teherán se mantuvo cabalmente comprometido con el mismo un año después de la salida de Washington. Irán ha revelado el engaño de Trump, el hombre que destruyó un histórico acuerdo con la promesa de lograr otro mejor. Pero una vez más, su bravuconería ha posicionado al mundo frente a una situación caótica, opina CNN. Justo en el primer aniversario de la entrada en vigor de las sanciones anti-iraníes nunca antes vistas impulsadas por Trump, Teherán lanza una nueva fase de su programa nuclear, una victoria de Irán ante el terrorismo económico de Estados Unidos. Señala The Grand Times. ¡Suscríbete! 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 Mostraron un grupo de varias docenas de manifestantes forzando a un todoterreno con placas de matrículas oficiales y vidrios polarizados a retroceder al acercarse al parlamento. Los manifestantes golpearon a los automóviles con bastones, cascos de motocicletas mientras gritaban ¡FUERA! en árabe recorriendo tras del vehículo cuando se alejaban. El video se puede escuchar el audio y los disparos. Protestas en Líbano obligan a parlamentarios a posponer la primera sesión que tendrían en dos meses. Sonido en árabe el parlamento Dandajer dice la sesión parlamentaria se ha pospuesto para una fecha posterior que se decidirá en consecuencia. Los que rodearon el bloqueo de carreteras impidieron que los legisladores llegaran a la sesión y por lo tanto fue necesario posponerlo agregó. Esta es una victoria para la gente y es la primera vez que la sesión es expulsada debido a la gente en la calle. Victoria para el pueblo olidamés. Bueno, dice desde que comenzamos a protestar los bancos lo han estado usando y dicen que las carreteras están cerradas y que no pueden mover dinero esto está mal están tratando todo lo que puedan para conservar los dólares que tienen y no darlos a los ciudadanos esto es ilegal porque cuando los ciudadanos tienen cuentas en dólares tienen derecho a retirar sus dólares y ahí están movimiento de ciudadanos en Beirut Líbano denunciando límite de retiro bancario criticaron a las entidades financieras después que la asociación de bancos acordó directivas para bancos comerciales y dicen que hay un límite de sólo mil dólares estadounidenses semanales en retiros de cuenta la gente está como ven haciendo cola para conseguirlos hoy martes 19 de noviembre los bancos libaneses reabren después de una semana de cierre se han generado muchas colas para acceder en efectivo la policía se desplegó en las agencias los bancos impusieron estrictas restricciones a los retiros de transferencias de divisas del extranjero incluso eso y ciudadano libanés aquí molesto como todos los otros que están esperando decía entré en el banco había alrededor de 100 personas delante de mí así que tuve que irme no podía esperar tendré que esperar horas para mí un turno nuevo tal vez porque el primer día esperamos la situación cambie pero el problema radica en la falta de confianza eso es todo no le dieron confianza a la gente y cuando tienes una gran cantidad de dinero y no te dan ni una pequeña cantidad de tu dinero esto crea desconfianza les guste o no casi al mismo tiempo como estados modernos y casi al mismo tiempo comenzaron sus enfrentamientos la proclamación del estado de la cadena hermana Rusia Today Líbano e Israel 70 años de enfrentamiento más allá de lo establecido por las Naciones Unidas centenares de miles de palestinos fueron expulsados a Jordania Siria y Líbano la organización para la liberación de Palestina refugiada en el sur de Líbano se convirtió en amenaza tanto para Israel como para los cristianos libaneses que armaron sus milicias esa escalada provocó una guerra civil así Líbano acogió dos conflictos uno externo y otro interno pero vinculados entre sí Israel no dejó de atacar territorio libanés asedió y bombardeó ciudades y campos de refugiados palestinos con la cooperación de milicias locales aliadas hasta que la OLP abandonó Líbano en 1982 ya con la OLP fuera de Líbano Israel mantuvo ocupado el sur de ese país como franja de seguridad eso provocó que surgieran milicias musulmanas locales que terminaron dando lugar al movimiento Hezbollah siguieron 15 años de combates periódicos con ataques mutuos de intensidad baja y media pero en el año 2000 Israel se ve obligado a abandonar Líbano y los libaneses celebran ese día como su fiesta nacional a partir de entonces Hezbollah logró conquistar más espacios y mayor representación parlamentaria además se fortaleció como ejército con fuerza para el combate hasta revertir la racha victoriosa a Israel en 2006 cuando frenó una fuerte ofensiva para rescatar a dos soldados israelíes capturados en la frontera libanesa el conflicto se mantiene activo y cada tanto amenaza con subir de tono por la participación de grandes potencias con intereses propios Estados Unidos respalda a Israel y Siria e Irán apoyan a Hezbollah pero pese a este historial de enfrentamientos hay algo fundamental que ambos países tienen en común tanto Israel como Líbano son estados modernos reordenados por las potencias europeas que ocuparon la región hasta mediados del siglo XX durante esa época colonial se trazaron caprichosamente distribuciones territoriales sin tener en cuenta la diversidad ni la historia ni las características de los habitantes de la zona con los años ese reparto desató conflictos étnicos religiosos y territoriales que continúan activos más de 70 años después se acusa a Israel de la grave desestabilización del Líbano de la hermana Hispante B la inteligencia libanesa advierte que el régimen de Israel recluta y trata de infiltrar en esa nación espías que se hacen pasar por turistas para usarlos dentro del Líbano viernes 26 de abril 2019 la seguridad pública libanesa exhortó a ciudadanos y operadores turísticos a ser cautelosos subrayándoles que Israel los está utilizando para conseguir información también el régimen de Tel Aviv realiza envío de drones de reconocimiento al Líbano en marzo la inteligencia libanesa detuvo un ciudadano libanés canadiense que cooperaba con el Mossad recopilando información sobre Hezbollah el movimiento de resistencia islámica del Líbano y también sobre el paradero del piloto desaparecido israelí Ron Arad confesó que fue reclutado por un espía libanés fugitivo desde 2013 que actualmente trabaja para el Mossad presidiendo una división de la unidad 504 y admitió que debía reclutar a personas que se infiltraran en la zona de influencia de Hezbollah y reunir información para Israel esto obviamente es información de última hora y tal como la estamos recibiendo la estamos compartiendo con ustedes Basenta Geldine presten atención Basenta Geldine ingeniero venezolano experto en Medio Oriente presentador de medios de comunicación nos responderá dos preguntas primero háblanos sobre el llamado cuarto paso referido al tema nuclear del plan de acción integral conjunto 2015 entre Irán y Rusia China y Estados Unidos Francia y Reino Unido segundo si Hezbollah aboga por qué las legítimas protestas se llevan a cabo en forma pacífica pero se retornan permanentemente violentas podemos pensar que detrás de esto podría haber algún interés de Israel escuchemos ¿qué tal? bienvenido gracias cuéntanos a esa pregunta que te acabamos de hacer ¿cuál es tu análisis? puesto que eres un verdadero experto en esto y ahora yo quiero oír no hablar cuéntanos bienvenido tienes mucho más que decir Walter más que escuchar pero fíjate bien fijémonos bien ¿qué busca en tu primera pregunta? ¿qué busca Estados Unidos con esto? ¿por qué se le prohíbe a Irán desarrollar su tecnología con fines pacíficos? ¿por qué se opone Estados Unidos a un gran acuerdo alcanzado por el secteto años atrás Estados Unidos era la administración Obama había terminado por aceptar claro enfrentado a un sector del complejo militar industrial enfrentados al lobby dominante en Estados Unidos que es el lobby sionista la IPAC pero terminó por aceptar ante la presión de la propia Unión Europea que es en definitiva la que más negocios ha tenido con Irán la Unión Europea los negocios de Irán o mejor dicho de la Unión Europea con Irán eran muy y siempre han sido muy beneficiosos para ambas partes especialmente para Europa Irán siempre ha sido una gran economía desde la época del Shah sí siempre ha sido y es una potencia media aunque no lo quieran aceptar en la región con una gran influencia positiva positiva en todos esos países en Irak en Siria apoyado y gracias a su apoyo han derrotado a los grupos terroristas en Siria pero que pretende Estados Unidos con esto primero ante todo Estados Unidos rompe el acuerdo internacional alcanzado ya en 2016 era Barack Hussein Obama ante la presión trabajosamente logrado era un triunfo y vino y pateó el tablero y era un triunfo que pedía exigía a la Unión Europea es decir eran políticas era una acción que exigía a la Unión Europea de Estados Unidos y terminó aceptando pese a la presión del obvisionista terminó aceptando Estados Unidos pero ya casi al final del mandato de Obama el segundo mandato pero rompe este acuerdo Estados Unidos viola el derecho internacional viola los derechos legítimos del pueblo iraní pero Irán como país que se respeta país soberano que es y como potencia media que es no tiene ahora necesidad de cumplir todas las obligaciones que inclusive afectaban su soberanía las obligaciones que había aceptado allá en el 2016 pero era la época del entendimiento de la necesidad de los acuerdos y por tanto Irán cedía parte de su soberanía al no permitirse el enriquecimiento de uranio para los fines pacíficos que está destinado a su programa nuclear y que valga decir siempre ha estado allí presente siempre la Agencia Internacional de Energía Atómica velando por ese programa mira hace pocos días hace unos días se celebró en Naciones Unidas una asamblea en la asamblea general de Naciones Unidas este foro sobre o que tiene que ver su objetivo era evitar el desarrollo de armas nucleares en el Medio Oriente una reunión multilateral celebrada repito en Naciones Unidas pero de la que ni siquiera se enteró o quiso participar Israel porque el mayor tenedor de armas nucleares en esa región no es Pakistán y la India no, no es Israel con más de dicen uno que doscientas bombas atómicas otros dicen que cuatrocientas bombas atómicas capaz de destruirse esa región varias veces el típico disuasivo nuclear y eso lo admitía o lo admitió ya Estados Unidos y lo admitió el ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter lo denunciaba más bien que Israel gracias al apoyo de Estados Unidos había logrado emprender su programa nuclear con fines bélicos no, pacíficos industriales como cualquier país tiene derecho a ser Jimmy Carter era un brillante oficial naval y sabía muy bien del peligro nuclear sin duda pero obviamente su gobierno no hizo nada tampoco ante el desarrollo de ese programa el lobby pro israelí de Estados Unidos junto con el del armamento es intocable pero ¿por qué no ahora irán ante la negativa ante el boicot de Estados Unidos a esos acuerdos? ¿por qué no Irán desarrolla o recupera su soberanía y enriquece el uranio porque sin el uranio enriquecido no puedes activar una planta de generación eléctrica de nada te sirve sin el uranio enriquecido no puedes destinar esos elementos esos isótopos para los fines medicinales de la lucha contra el cáncer por ejemplo es decir lo que hizo Irán fue levantarse de la mesa porque ya se habían levantado Occidente ya se había levantado y seguir desarrollando de forma soberana su programa nuclear eso de entregar soberanía porque fue lo que hizo allá en 2016 aceptando en razón positiva y permitiendo que otros países no sea él sino otros países enriquezca el uranio y se lo vendan a Irán eso de llevar adelante su programa y enriquecerlo dentro de Irán es parte de una lógica soberana que debe desarrollar ese país para los fines de su programa ahora recordemos que Irán es un país generalmente árido su territorio es árido no tiene grandes ríos que le permitan una generación como la hidroeléctrica que tenemos nosotros aquí en el Guri o que tienen otros países como Noruega no está obligado Irán a desarrollar su programa nuclear para estos fines que ya bien ha descrito y que repito la agencia internacional siempre ha estado allí presente ¿qué significa? es tu pregunta esto del cuarto paso es precisamente eso inyectar el gas en las centrifugadoras que ayudó Rusia a construir a llevar adelante en esas plantas nucleares iraníes para la consecución de ese fin generar el uranio o llevar al uranio a un tipo de enriquecimiento necesario para que puedan andar sus plantas en este caso de generación eléctrica o medicinales en el caso de lo que requiere esa industria a ellos les preocupa cualquier otro que maneje esa tecnología de punta es que son hipócritas y son cínicos de Estados Unidos que ante esta reunión que se dio te decía hace pocos días en Naciones Unidas ni siquiera quisieron participar porque no tienen moral para decir que nadie más puede desarrollar excepto ellos sus armas nucleares que fueron los únicos por cierto que la utilizaron en Estados Unidos valga recordarlo siempre ya en 1945 Hiroshima y Nagasaki contra la población civil no eran fuerzas militares no estaban fuerzas militares en Hiroshima y Nagasaki se la tiraron a las poblaciones civiles ciudades densamente pobladas y día laborable y acabaron con la vida de miles y la radiación que se ha mantenido por años todavía hay mutaciones genéticas por eso millones de personas han sufrido en Japón un datico histórico de entrecasa hubo una época en que estaba el general Marcos Pérez Jiménez aquí y el general Perón en Argentina y Estados Unidos yo alguna vez lo mencioné porque lo tengo de Fuente Oficialísima decían el peligroso eje Caracas-Buenos Aires ¿por qué? porque estaban desarrollando tecnología nuclear yo en mi casa tengo dos válvulas del reactor nuclear que se lo debemos a Fernández Morán que no habrá nunca cómo agradecerle eso y los envidiosos le decían el brujo de Pipe porque allá en Pipe está el reactor pero a ellos les molesta que alguien pueda tener algo que no puedan controlar porque se trata de independencia tecnológica y en el caso medicinal las grandes industrias farmacéuticas no quieren que tú desarrolles esos isótopos necesarios para actuar en eso de la radioterapia contra el cáncer no, no eso lo tienen ellos yo te vendo eso no enriquezcas Irán uranio yo te voy a vender el uranio enriquecido y ahí está otro gran negocio que Irán no quiere ahora no pretende llevar adelante o ceder esa soberanía nuevamente tal como la cedió allá en 2016 inclusive enormes críticas se dieron dentro de Irán porque nunca debió de aceptar ese acuerdo de Irán en aquella época pero por su buena voluntad por la razón del alivio de las sanciones que en el plano general iban a beneficiar a Irán ya que no cumplió a Estados Unidos ya que se levantó de la mesa pateó la mesa rompió la mesa y discutió inclusive con sus socios históricos de la Unión Europea porque Irán va a responder esto pero lo más hipócrita de todo esto también es cómo ha salido cómo han salido los medios occidentales a criticar a Irán por llevar adelante este último paso que por cierto lo está llevando con participación de la Agencia Internacional de Energía Atómica pero por qué no participan estos muchachos que no son tan muchachos de la energía de la Organización Internacional de Energía Atómica en Israel o Israel Cahel Hel de Infierno por qué no van allá a ver ese programa en Dimona que sí ha desarrollado armas nucleares Irán no necesita desarrollar armas nucleares porque tiene los misiles balísticos convencionales disuasivos necesarios para hacer frente a Israel no hace falta que Irán posea y lo ha dicho claramente su dirección política y religiosa no hace falta que Irán posea armas nucleares para lograr ese objetivo que ha logrado por qué no han acabado hasta el día de hoy con Irán todo el mundo tiene que hacerse esa pregunta y es precisamente porque tiene capacidad militar disuasiva convencional necesaria para neutralizar cualquier acción de guerra contra Irán y es por eso que no han atacado Irán la otra pregunta que nos hacías porque fíjate se han llevado protestas en Líbano grandes protestas en Líbano pero también han habido recientemente protestas en Irán han surgido un aumento del precio del combustible en Irán despertó en algunas zonas de ese país importantes protestas que han alborotado según los medios locales han generado algunas bajas algunas pérdidas de vidas en ese país pero sobre todo parece como una política un formato Estados Unidos y sus sistemas de inteligencia se aprovecha de una situación real de una exigencia real del pueblo de una crítica de una protesta real del pueblo para lograr después sus objetivos políticos se llevan adelante protestas en Irán por el aumento de la gasolina en ese país cuyos recursos se destinarán a los más pobres cosa que no quieren decir los medios internacionales pero inmediatamente sale Mike Pompeo y a otros funcionarios de Estados Unidos a decir que apoya las protestas en Irán cuando ellos por medio de las sanciones pretenden destruir ese pueblo y ya han afectado enormemente ese pueblo igualmente se llevan adelante protestas en Estados Unidos perdón en Líbano país del Medio Oriente también fronteras con Siria fronteras con Palestina ocupada o sea Israel costa en el Mediterráneo costa en el Mediterráneo lugar geopolítico estratégico fundamental donde está el mayor bastión de la resistencia que ha logrado propinar una gran derrota a Israel que me refiero a Hezbollah lugar donde está el asentamiento de Hezbollah se producen protestas legítimas legítimas lo hemos comentado Walter son legítimas las demandas de ese pueblo pero automáticamente los sistemas de inteligencia y bien lo comentaba en alguno de los cables de Estados Unidos y de Israel infiltran se infiltran en esas protestas y tratan de desviar las causas legítimas o destruir sus causas legítimas o aprovecharse de esas causas legítimas para desviar hacia los objetivos políticos que desean sí sin duda ahí están las manos peludas de Estados Unidos y de Israel para tratar de destruir las causas las banderas reales necesarias las demandas legítimas de ese pueblo y lograr con esto asestar golpear la moral la dignidad el bastión de la resistencia militar que lleva adelante legítimamente éticamente moralmente Hezbollah es una realidad pero sin duda las protestas están allí tienen demandas legítimas de ese pueblo sucedió también por la gran corrupción que existe en Líbano Líbano una realidad política bastante difusa sectaria diríamos es un fenómeno único el Líbano recordemos en el 86 el acuerdo del TAIF un acuerdo logrado en una ciudad de Arabia Saudita ya con esto te digo todo en Arabia Saudita lograron pacificar lo que era esa guerra civil que promovió Israel y Estados Unidos en Líbano y lograron un acuerdo sectario sin duda el TAIF los acuerdos del TAIF son un acuerdo sectario donde las sectas religiosas se dividen el poder en el Líbano y una de las demandas de ese pueblo es acabar con ese acuerdo del TAIF que sea la democracia que sean las mayorías del pueblo las que decidan el destino político de ese país pero así se han repartido el poder y Arabia Saudita Israel repito y Estados Unidos están tratando de pescar en río revuelto para destruir las verdaderas banderas y causas de lucha de ese pueblo destruir el Hezbollah y llevar adelante un caos fracasaron en Siria bueno quieren llevar esa guerra al Líbano pero creo que la tienen mucho más difícil en el Líbano es la realidad es la misma forma como han actuado Estados Unidos aquí en Bolivia tratándose de infiltrar por Dios no en las manifestaciones pacíficas o exigen un cambio de gobierno después del golpe de Estado asestado contra Evo Morales no llevando adelante sino su acción ya ahora con este gobierno golpista instituido pero antes del golpe de Estado en esas manifestaciones que se dieron o derivaron en ese golpe es decir como Estados Unidos y ya se han descubierto varios medios varios cables donde desde Estados Unidos Marco Rubio Mike Pompeo daban las órdenes a estos militares golpistas a llevar adelante estas acciones primero civiles y después militares que derivaron el golpe de Estado en Bolivia y en el derrocamiento de Evo Morales es decir es el mismo formato que están aplicando aquí que vemos de forma más carnal y entendemos mejor quizás los venezolanos aquí como lo han llevado al mismo que están aplicando en el Medio Oriente pero bajo otras modalidades bajo otras realidades lo que decían varios expertos antropología mercenaria que ha aplicado Estados Unidos para aprovecharse de cualquier causa desviar hacia sus fines sus objetivos políticos esas causas que son legítimas bueno evidentemente el panorama internacional no deja de mantenernos entretenidos por decirlo suave pero con este señor en la Casa Blanca yo tengo y siempre desde que llegó le he dicho el energúmeno de la Casa Blanca porque es lo único que le falta es darse el gusto de ser una parte de lo que se compró ejercer como comandante en jefe y ese es el peligro me gusta mucho la palabra que expresó recientemente el presidente sirio vencedor victorioso presidente sirio Bashar al-Assad él dice Obama perdón Donald Trump ha sido el presidente más sincero que ha tenido Estados Unidos en cuanto a política exterior él no ha ocultado los verdaderos fines felicistas confiscadores de Estados Unidos en el Medio Oriente especialmente en Siria donde están robándose el petróleo en Siria de forma abierta y lo dicen han apoyado a terroristas de forma abierta y lo dicen creo que Donald Trump se diferencia de Barack Obama por eso aquel desarrollaba una misma política pero con mayor elocuencia apoyado en el lenguaje diplomático y en las alianzas multilaterales para lograr ese objetivo este no Donald Trump ha sido sincero ha ido al grano y ha sido claro en sus objetivos queremos el petróleo sirio ahí están lo están robando queremos el petróleo venezolano y aquí están quieren alcanzarlo quieren lograr esto hicieron el gas de Bolivia y ahí están ya tienen azul a callo que van a lograr ese objetivo pero perdieron en Argentina está el panorama mundial en política exterior el hombre tiene la sutileza de un burro en una cristalería ya ha roto todo lo que ha podido romper me dice nuestro querido coordinador que se nos terminó el tiempo yo te agradezco profundamente tu presencia aquí y espero que podamos en oportunidad breve a la brevedad posible tener un tiempo más para poder desarrollar eso un soldado Walter bueno tenemos esa formación pasamos por esa academia salam aleikum y Pax Bovis y Shalom en esta tierra de gracia todos convivimos en Santa Paz disponga usted de las cámaras señor director chau 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 chau